qué tal mis amigos de cocinando sin medidas hoy les vamos a preparar este pecado frito con totones veamos voy a utilizar tilapia roja ya está limpia lavada lo voy a sazonar con limón orégano adobo y ajo en polvo le voy a hacer unas pequeñas ranuras aquí ah por ambos lados poner aquí para sazonarlo orégano adobo ajo un poco le voy a poner limón ah 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 Lo vamos a dejar marinar por lo menos dos horas o de un día para otro para que coja bien el sabor. Ya pasaron dos sobras, ya como pueden ver está bien sazonado. Aquí lo vamos a pasar por harina ahora, cubrirlo bien de harina por ambos lados. Y ahora vamos a freír. Ahí lo dejamos freír unos 4 o 5 minutos por lado aproximadamente. Aquí lo voy a voltear para que se dore parejo. Ok, después de 10 minutos ya nuestro pecado está listo. Ahora lo vamos a retirar y lo vamos a poner en papel de absorbente. Aquí estoy friendo los plátanos para hacer los totones. Voy a probar si se puede majar. Lo voy a retirar para majarlo. Y vuelven para el aceite. En un poco más. Pero no tomas. Vamos a ponerle un poco más, en un poco más. Vamos a ponerle un poco más en la bahasa. Te lo queremos, y esto es el poco más. Entonces alas se lo voy a cambiar. Vamos a ponerle un poco más, ya que vamos a ponerle un poco más. Dicamos un poco más fácil y las qu punishas. Un poco más aquí. me dejan freír 2 o 3 minutos ahora vamos a servir gracias mis amigos por ver este vídeo nos vemos en una próxima entrega de cocinando sin medidas